Hola, soy Alberto Díaz, soy uno de los socios fundadores del ISDI y además soy el coordinador del módulo de transformación digital, que es el último módulo de todo el máster, o sea que es un módulo que está siempre muy bien recibido por todos los alumnos. Y además de estar muy bien recibido, la idea es responder a unas pocas cuestiones muy básicas, porque llevamos un montón de módulos, un montón de contenido y ahora lo que queremos es poder responder a la pregunta y ahora qué vamos a hacer el día después de terminar el máster. Y vamos a intentar responder a esa pregunta estableciendo un esquema mental de lo que es la transformación digital, de cómo sería un plan para ponerlo en marcha y cómo poderlo ejecutar. Y esa es la idea fundamental y así de sencilla de todo el módulo y lo estamos estructurando en distintas fases. Lo primero que vamos a entender es la velocidad del cambio y cómo eso determina una especie de jet lag digital que tenemos todos y que tienen las empresas y cómo lo podemos mantener bajo control. Posteriormente lo que vamos a entender es cómo estructurar una transformación digital desde el punto de vista de cómo afecta la tecnología a una cadena de valor, para así entender qué es lo que pasa a nivel de industria y además entender qué es lo que va a pasar con ese cliente o ese consumidor que va a recuperar soberanía en todo este proceso. Y por lo tanto desde un punto de vista de tecnología que desintermedia vamos a ver muchos casos. Vamos a ver el caso de automóvil, vamos a ver el caso de juguetes, vamos a ver el caso de la publicidad y en concreto en el de juguetes, por centrarnos en una industria, vamos a hacer un taller específico de cómo afecta, es el taller sobre el caso Lego, donde además vamos a poder poner en marcha algunas de las metodologías. Perfecto. A partir de ahí lo que vamos a intentar es ver la visión industria y vamos a enfocarnos también mucho en una industria que estás sufriendo muchos cambios últimamente, que es la industria del automóvil y vamos a contar con la ayuda de Mivers de otros años que nos van a explicar y vamos a ir construyendo todo este argumentario. A partir de ahí lo que vamos a entender es qué fases tiene la transformación digital y dar algunos ejemplos prácticos de metodologías y cómo poderla abordar. Una vez que terminamos toda esta parte, que es una parte bastante interesante y después de haber visto formas, estrategias, etc., nos vamos a enfocar en la organización porque al final todo pasa a nivel de la organización. El éxito y el fracaso de la transformación digital está en la organización. Vamos a entender mejor las organizaciones, vamos a entender cómo fluyen, vamos a entender qué pasos siguen y cómo van evolucionando y finalmente lo que vamos a entender es por qué hay organizaciones que hoy llamamos startups que ahí fuera están no solo sobreviviendo sino que además están floreciendo. Nos vamos a fijar en ellas, vamos a ver cómo actúan y a partir de ahí vamos a determinar lo que podría ser una organización entre comillas digital, organizaciones exponenciales y distintos modelos. A esto lo llamamos startup-tation de empresas, en ese sentido de por qué las empresas clásicas, las empresas que hoy están regiendo el 90% de nuestro PIB, tienen que aprender y tienen que empezar a aplicar metodologías. Así que hasta aquí hemos estado viendo los conceptos, la visión industria, la visión empresa y vamos a terminar el módulo viendo una visión de persona. Cuáles son las capacidades, cómo podemos desarrollar esas capacidades y qué es lo que está pasando a nivel de nosotros en el consumidor o el cliente para ver cómo progresa en su transformación digital y a nivel de nosotros, divers, qué tenemos que hacer o cómo podemos encarar nuestra carrera profesional hacia el futuro.